mis saludos a todos bienvenidos a su canal o chareo en este vídeo hablaremos del signo otura o di solicitado por griselda rodríguez el agua o sainz lo jimagua changó orúmida no hablan en este signo en el mismo nos habla de familia numerosa de aquella persona que debe tener mucha fe y atender a todos los santos para poder salir adelante en la vida porque esto es un signo de trampas de brujerías en el camino y la persona es caminante porque aquí el agua él iba a diferentes tierras y él tenía bajo su dominio a todos los pobladores porque a través de sus secretos y de los povos y diferentes cosas que él hacía en esos pueblos y todo el mundo le servía comida a el el agua pero es que se hacía invisible en muchas ocasiones y aunque ellos no le sirvían la comida él se las llevaba pero el agua siempre tenía en su mente que había una tierra que él nunca había visitado que era la tierra de o sainz y su hijo que era babalao él un día quería ir a esta tierra y por su parte o sainz y su hijo tenían ciertos problemas con sus pobladores porque independientemente a que ellos reinaban ahí siempre o sainz le recordaban a su hijo que algo le faltaba con y fa y con otros poderes que él debía reconocer pero su hijo no sabía esto por lo que él decidió un día llamar al agua y fue a la entrada del pueblo y comenzó a cantarle al agua y a amarlo con diferentes rezos el agua que oyó los mismos él se dirigió a esta tierra y se le presentó en cuanto él vio al agua él le dio un chivo a este junto con tres pollos y otros ingredientes por lo que el agua se puso muy contento en ese momento el agua aprovechó para decirle al agua que quería que él fuera a ver a su padre o sainz y el agua lo acompañó cuando llegaron a la casa de o sainz o sainz hizo la misma operación él cogió y en cedilla le dio de comer al agua el agua estaba muy contento con ambos por lo que le preguntó que qué era lo que le sucedía ellos le contaron los disgustos que había en el pueblo con ellos el agua dijo vamos a aprovechar que es de noche y que todos están durmiendo y cogieron a las 12 de la noche y comenzaron a preparar todos los secretos ellos tenían diferentes palos como el llamado vencedor para mí entre otros y y así fue como ellos después de terminar todo esto enterraron el secreto que era como una bola y después fueron al pie de la ceiba y se juraron fidelidad unos con los otros el agua después que terminaron de hacer todo esto él le dijo no se preocupen y aprovechando la madrugada él iba casa por casa iba distribuyendo todos los polvos y en la cabeza incluso algunas personas y así fue como volvió la tranquilidad al pueblo de o sainz y de su hijo el abuel de orúmida que nos aconseja otura o di en este signo es donde se hacen las ceremonias a el agua cuando hay muchos problemas a las 12 de la noche se le da a el agua de comer un chivo con tres pollos después de esto usted trate de tener aunque sea un pollo de conservar un pollo en cual usted va a tostar bien en el horno y va a tratar con los huesos del mismo de hacer un poco y le va a añadir estos palos como para mí llamado si guaraya cambia voz y con esto usted va a preparar un poco para poder vencer a los enemigos que usted tenga en su vida una de las cosas que usted puede hacer en este signo es poner a el agua a vivir encima de la piel del chivo que usted le dio a el agua ahora que sucede si en un momento determinado usted tiene que signo que la mayoría de las personas lo tienen en su cofa o abofaca de orúmida usted lo que hace es que hable con una persona que vaya a cualquier ceremonia que se le ha hecho a el agua y píale un pedazo de la piel del mismo la cura bien y pone al agua a vivir sobre esta piel en este signo es importante que también usted se cuide de los polvos porque este signo habla de esto es uno de los signos que le dice que la persona puede vivir con otras sin estar a veces enamorada del mismo esto puede ser por muchas razones ya sea porque tengan hijos en común ya sea por problemas económicos por múltiples situaciones aquí la persona vive sin estar enamorada y solamente se entrega a los placeres de el amor o sea es importante aquí escoger la pareja si usted tiene situaciones en su matrimonio trate por todos los medios de conversar de salir juntos de ir a alguna fiesta ir algún cabaret un lugar donde ustedes se puedan sentir contentos y tratar de reconciliar y arreglar su relación aquí en este signo nos hablan los y veis porque aquí a los y él tenía encarcelado al pueblo yorúa porque puso trampas alrededor de todo el pueblo yorúa y cada vez que salía alguien caía en una trampa y a los y se comía a la persona todo el mundo vivía aterrorizado en aquella comarca y nadie quería salir de la misma pero un día los y le pidieron permiso a su mamá para ir a otras tierras y ésta le dijo no vayan porque hay trampas en el camino ellos le dijeron no te preocupes nosotros vamos a coger nuestros tambores y vamos a ir tocando y usted verá que no vamos a tener ningún tipo de problema y la madre accedió a esto cuando ellos salieron del pueblo se encontraron con a los y pero a los y solamente vio a uno de ellos que iba tocando su tambor y el otro se escondió y él le dijo que haces por aquí no sabes que yo te puedo comer le dijo bueno aquí tengo mi tambor y a los y le gustó la música que él tocaba y trató de tocar el tambor pero no le salía la música como le salía al y le dijo bueno yo voy a bailar y el y le dijo yo voy a tocar y cuando usted se canse si se cansa yo gano esta apuesta si me canso yo usted haga lo que desee y a los y estuvo de acuerdo con el y y comenzó a tocar su tambor el y y él a bailar y a bailar pero él no sabía que había otra 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 y escondido detrás de un árbol y ellos se turnaban iban tocando y se turnaban y él no podía distinguirlo porque esperaban que él diera la vuelta bailando y hacían esta operación llegó el momento en que a los y se se cansó y le dijo usted ganó y esta forma fue que los jimaguas liberaron al pueblo yoruba después se hizo una gran fiesta con todos los niños y todas las personas de aquella comarca celebrando la libertad que los jimbegis le habían proporcionado ahora que nos recomienda otura otni que se le hace fiesta a los jimaguas es muy importante hacer esto si usted tiene este signo como la mayoría de las personas que lo tienen en su urula usted puede recibir los jimaguas independientemente aunque usted no tenga santo cronado porque estos son orichas de alimú muchas personas cuando reciben incluso holocu a ganar y lo reciben con los jimbegis ya le está hablando este signo oturo aldi de trampas en el camino de brujerías de situaciones que las personas le pueden poner para destruirle su vida cuando usted vaya caminando por el monte o en la ciudad por algún lugar usted debe de mirar dónde pisa porque aquí la persona puede pisar incluso un trabajo que no sea para usted pero usted recoger a este muerto y llevarlo para su casa y va a haber problema también le aconseja a usted que tenga cuidado con la noche este es un signo que se tiene cuidado con la noche hay que respetar esto en oturo aldi es importante tener otá el lenguaje porque este era uno de los secretos que le faltaba al hijo de osain este otá el lenguaje se le llama también hecho otá que la persona le da de comer con todos los orichas cada vez que coma un oricha este otá el lenguaje come con todos ellos y vive si usted tiene la oportunidad fuera de la casa y cuando haga ceremonia lo entra para que coma y comparta con los otros orichas que usted tiene es un signo donde se le pone mamey a changó y cuando ya esté mamey se esté pudiendo usted conserve la semilla y la pone dentro de changó que esto le va a servir mañana para poder hacer un polvo otra de las cosas importantes es que usted no debe de subirse en árboles tener cuidado con las escaleras porque se puede caer y tener problemas en la movilidad de sus piernas en este signo no se anda con personas que estén en cosas ilegales usted debe hacer todas las cosas dentro de los marcos de la justicia para no tener problemas con la misma porque otura o di habla de problemas con la justicia otra de las cosas que usted debe aprenderse son los diferentes andimuses y ofrendas para el lenguaje para así siempre tener al mismo a su favor gracias a todos por compartir su tiempo con nosotros aquí tienen otro video para seguir desarrollando sus conocimientos sobre esta bella religión dejen sus comentarios sobre este signo otura o di un me gusta suscríbase para que siempre reciba notificaciones de los nuevos videos y programaciones en vivo salud fe y prosperidad ya tú sabes oh chareo